Bien, lo hemos adelantado, amplían el cobro de las rentas de los jubilados con la presentación de la carta de autorización. El Senacir ha emitido un comunicado en esta jornada, al cual le vamos a presentar a continuación. Esta mañana existieron reclamos en las diferentes sucursales del Banco Unión, denunciando que desde hoy ya no se permitía el cobro de las rentas de los jubilados mediante las cartas de autorización. Al respecto, nos trasladamos a una de las sucursales de la entidad financiera, donde se nos explicó que recién la mañana de este lunes el Senacir les envió este comunicado, en el cual se establece el ampliar por este mes el cobro de la renta de jubilados, los bonos económicos para el Magisterio del Sistema de Reparto, con la sola presentación de la carta de autorización a un familiar. Nos acaba de llegar del Senacir, es decir que todas las jubilaciones por este mes de julio se va a seguir pagando con carta. ¿En todo para el mes de julio? Sí, supuestamente el Senacir ha autorizado que se cumplía con la carta hasta el mes de julio, hasta el 31 de julio. Y en la Ciudad del Alto, las largas filas en el Banco Unión se mantienen aún más cuando una desinformación ha obligado a muchos adultos mayores a acudir personalmente a poder cobrar sus rentas. Sucedió la mañana de este miércoles en la agencia del Banco Unión de Villa Fátima, en La Paz. Los familiares de los adultos mayores hicieron filas desde las seis de la mañana y cuando ingresaron al banco dos horas después, les indicaron que el cobro con cartas de autorización solo era por tres meses y que debían acudir personalmente los adultos mayores a cobrar sus rentas de jubilación. Y así lo hicieron con el riesgo que implica para su salud por los casos de COVID-19. Además, los afectados reclamaron porque en la puerta del banco indican que la atención es desde las siete, lo que no se cumple porque la atención recién inicia pasada a las ocho de la mañana. Pero las largas filas en agencias del Banco Unión también se registraron en otras agencias como en el Cruce de Villas o en la ciudad de El Alto, en la avenida Seis de Marzo, en el camino a Oruro, donde indicaron que el cobro de pensiones para los jubilados se extendió por este mes. Información que no llegó a tiempo a varias agencias porque varios adultos mayores acudieron personalmente a cobrar sus rentas. Banco Unión es la única entidad que paga rentas de jubilaciones, además de los otros bonos establecidos como ayuda por la pandemia del coronavirus.